Hola, amigos de la historia. Bienvenidos de nuevo a unprofesor.com. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de los movimientos obreros. Para empezar, vamos a situarnos un poco en la época. Estamos a mediados del siglo XVIII, pleno surgimiento de la revolución industrial. Nos damos cuenta que ha habido un gran crecimiento demográfico a causa de mejoras en sanidad y en alimentación, sobre todo. Y, al aparecer la industria, nos encontramos con un gran éxodo de los pueblos de las zonas rurales hacia la ciudad para trabajar en las fábricas. Eso hace crecer, eso hace surgir un nuevo estamento social, que serían los obreros, el proletariado, que, como digo, eran empleados en las fábricas. Lo que pasaba es que trabajaban en unas condiciones inhumanas. Había mucha miseria, había mucho hacinamiento en las ciudades, las condiciones de trabajo eran brutales, jornadas larguísimas, donde incluso niños y mujeres trabajaban muchas horas, había castigos corporales, sueldos miserables. Y en todo este caldo de cultivo es donde surgen los movimientos obreros, que, si nos retrotraemos a la Edad Media, surgieron ya las cofradías y los gremios, que eran artesanos que se unían para defender sus derechos, para poner precios, es decir, para protegerse entre ellos. Pues a raíz de estas cofradías, con el tiempo, sobre todo en Inglaterra, surgen los primeros movimientos sociales en forma de sindicatos. Bien, ahora que ya tenemos un poco por qué, de dónde surge, por qué surge el movimiento obrero, pues diremos eso, que qué es el movimiento obrero. Pues es un movimiento político-social que busca mejorar las condiciones de los obreros, de los proletarios, enfrenta al sistema capitalista, a la burguesía. ¿Y esto cómo intenta hacerlo? Pues en primer lugar, lo que promulgan, lo que ellos desearían, es un sufragio universal masculino, es decir, que todos los hombres mayores de edad puedan votar. Querían, en ese momento no había pensiones, ni por enfermedad, ni por jubilación, ni por viudedad, pues querían tener, ya que ellos, con su trabajo, enriquecían al burgués, enriquecían al Estado, pues cuando ellos lo necesitaban, querían también recibir ayudas. Querían mejorar las condiciones insalubres que se daban en las fábricas, es decir, reducir la jornada, conseguir un sueldo digno y que las mujeres y los niños no sufrieran tantas horas de trabajo y sobre todo trabajos tan desgastantes. ¿Qué manera pensaron y encontraron ellos para conseguir todo eso frente a la oposición de la burguesía? Pues las huelgas. Y también, a raíz de todo esto, surgen las Asociaciones Internacionales de Trabajadores, que son congresos que pretendían reunir a los trabajadores de todo el mundo para hacer piña y tener más fuerza en frente del capitalismo voraz de la época. Así pues, los movimientos obreros, como hemos dicho, son esto, el proletariado que se une por primera vez en la historia para luchar por sus derechos en frente al capitalismo y la burguesía. Grandes pensadores y adalides de este movimiento pues serían Robert Owen, Karl Marx, Friedrich Engels y Michael Bakunin. Ya en próximos vídeos hablaremos con más profundidad de ellos, simplemente pues apuntaros que el socialismo, el sindicalismo, el marchismo, el anarquismo son todo movimientos que surgen en esta época a raíz de estos grandes pensadores. Así pues, amigos, hemos hecho una entrada, un resumen a lo que serían los movimientos obreros viendo su génesis y qué querían conseguir y cómo querían conseguirlo. Espero que os haya resultado interesante y como siempre deciros que si queréis hacer algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema o conocer múltiples otros temas no dudéis en entrar a nuestra página web unprofesor.com Muchas gracias y hasta la próxima sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!